El amor siempre va sin razón Podría ser mejor Mira que el tiempo va de prisa Tal vez te puedas arrepentir Todo se acaba y no avisa Tienes tu vida por vivir Si me ves, rama, soy de ti Este amor está creciendo Por favor, rama, yo crecié Y te entregaré mi corazón Oye lo que estoy diciendo Olvida la amargura Y dame tu ternura Discutí por todo el real Una extraña manera de amar Porque no debemos dar amor Un te quiero y ya Con un beso y ya Y así todo podría ser mejor